Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no y no, no te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día, no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día, no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Pero no, no y no, no te las voy a creer Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque viva Prisionera En mi soledad En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Pero el día Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más No más No más No más No más Cuando se quiere De vera Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separado Tan separado Vivir Tan separado Vivir Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida al romance Se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente Que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es manidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida al romance Se queda solito sin una ilusión Antes cuando yo quería Antes cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy indiferente Que cariñosamente me dan su corazón Por eso del mundo yo me río Por eso del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es manidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya Ay se me olvidó en la guagua La gente se apresura Por las calles de la Habana El viñe se alborota Pa' llenar la palangana Ay mamá Como yo va a gozar Yo va a gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Acércate mi prieta Que te quiero acorruñar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esa agüita Que te pueda catarrar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre Te adoraré Yo con tus besos Con tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Acallaré Cuando se quiere vencerás Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados Vivir Cuando se quiere vencerás Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Cuando se quiere vencerás Cuando se quiere vencerás Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados Vivir Tan separados Vivir Tan separados